Antes de que concluya la caminata, Julián, comentas un poquito de cómo bajo viene este cierre y cuándo es el cierre, Julián, sacarías el progreso. Pues ya viste el recorrido de hoy, Oscar, realmente la apertura con la gente es increíble, muy buena respuesta, todas las casas muy contentas, me externan su apoyo el lugar donde visite, entendieron que no había yo pasado la 31 porque les explicaba yo que hay puntos más vulnerables en el municipio, en diferentes colonias que había que darles prioridad y pues ya ahorita cerca del cierre ya estamos con ellos y vamos a trabajar con orden para poderlos apoyar y sacar adelante y darles la ciudad que de todos merecemos. ¿Qué día es el cierre, el gran cierre de Julián, Zacarías, el progreso? Tentativamente el día 27. ¿Día 27 con Mauricio Vila? Con Mauricio Vila, sí es. ¿En dónde sería? Estamos buscando todavía el espacio, en eso estamos. ¿Algún comentario más para la gente que se está viendo en vivo? Bueno, sí, increíblemente, se había metido la solicitud para que el cierre lo hagamos en el Parque Independencia, que es el ícono normal de este tipo de eventos. ¿El parque principal? El parque principal y el alcalde, entre su ignorancia, también nos negó el permiso. ¿Negó el permiso al alcalde? Está totalmente negado, entonces vamos a buscar... Por eso es que están buscando otro espacio, ¿no? Definitivamente, simplemente un berrinche más, no lo doy. Pues ya lo había autorizado para un mitin anteriormente. Creo que a raíz del problema ese que ocurrió, lo negaron esta vez, ¿no? Yo creo que ya les dio frío, amigo. Cuenta conmigo, por eso merece más. Vamos a darle. Gracias, candidato.